Venga, vamos a empezar. Yo estoy hablando en directo. No hace falta que me lo digas Lo sé todo, ya lo descubrí Solo me han bastado tus ojos Y unos días para concebir ¿Cómo creas de la nada las mareas Que me aturden cuando llegas Y te vuelves de cemento Mientras me rodeas No hace falta que me lo digas Lo sé todo, ya lo descubrí Yo decido perder la distancia Tú lo lanzas todo contra mí Y te rompes Todas las cuerdas vocales Que me ataban las muñecas Y yo exprimo respiraciones Que delatan mis facetas Lo sé todo, ya lo descubrí 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 ¡Gracias!